Bueno, a propósito de esta efervescencia política, representantes del Partido Humanista hicieron su presentación de manera oficial ante los medios de comunicación encabezados por el coordinador estatal de este partido, Gerardo Carmona. Estamos ya platicando con varios de nuestros precandidatos y candidatos que nos van a representar en el partido. Nosotros, sin lugar a dudas, somos la mejor opción, la mejor opción para los honorensis y para los mexicanos. Nosotros, nueve partidos que compiten también igual que nosotros, ya ellos ya han tenido su, en este caso, sus personajes o la gente que forman sus partidos, la oportunidad de demostrar a los mexicanos que realmente quieren cambiar el país. Vemos que no, que no pasa nada con ellos, ¿no? Se asocian, se amafian y el presupuesto del país se lo llevan alguna parte a las bolsas, ¿no? ¿Cuánto tiene aquí el Partido Humanista? El Partido Humanista, ¿quién en el estado de Sonora? En Nogales. En Nogales. Tenemos aproximadamente un mes, un mes que hemos estado trabajando aquí con el partido. Los decía, queremos ser un referente de los partidos políticos del Partido Humanista. Que aquí esté nueve, acá está el Partido Humanista. El Partido Humanista va a ser algo diferente, muy diferente a lo que se hace en política. Primero, por los tipos de perfiles que estamos buscando para nuestros candidatos. Segundo, la propuesta que ellos traen. Quizás no traigan mucho dinero como la mayoría de los otros partidos, porque ya sabemos que el dinero crea compromisos. Nosotros no tenemos compromisos. Ellos vienen a aportar trabajo, experiencia y sobre todo honradez. Que eso, a lo mejor muchos de ellos, los demás, no traen eso en sus propuestas. El Partido Humanista, como les digo, va a ser un referente en el estado, un referente en el país en cuanto a forma de ser política. Y en cuanto a forma de cómo se van a comportar los regidores que lleguen a... Los presidentes municipales, los diputados locales.